Esta es la buena estrella, el mundo lleno de felicidad, la estrella Telefunga. El chiqui chiqui mola mogollón, lo baila de la china también en Alcocó. Dale chiqui chiqui a esa morenita, que el chiqui chiqui la pone muy topita, lo baila Rajoy. Es usted multimillonario, está usted a punto de morir, no quiere usted dejar todas sus ganancias y todos sus bienes a esos familiares parásitos que no se lo han trabajado como usted con el sudor de su frente. No se preocupe, Honesto Feliciano le trae la solución. Ya desde tiempos inmemoriales, los faraones egipcios eran enterrados con su riqueza, para garantizar que gozarán de ellas en la próxima vida. Todo un experto grupo de parapsicólogos, de budistas, sintoístas e hinduistas estudiarán su caso tras analizar su chakra. Garantizarán cuál será su próxima identidad en su nueva reencarnación. Mediante el sistema transmortuorio de transferencia de fondos, el dinero volverá a estar en sus manos. Recuerde, confianza, confianza. Y tan solo nos llevamos una pequeña comisión. Dale, chiquichiqui, haz amor en mí. Y la pone muy totita, lo baila Rajoy, lo baila Hugo Chávez, lo baila Zapatero, mi amor, ya tú sabes. Recuerde, confianza, confianza. No, no, no. Quien busca calidad, en Telefunken la encontrará. Quien busca calidad, en Telefunken la encontrará.